¿Qué hora tiene esto? Un pelo hombre así Yo vi la maquinita, o sea, ni siquiera guardó la maquinita O sea, vi la maquinita de entrobito, jabón con pelo Y era un asco, o sea, yo me voy a lavar los dientes y me dan ganas de vomitar No puedo entender cómo le gusta vivir en la mugre Eso es lo que pasa Yo no le hablo de nada, o sea, directamente cuando opina de algo Mi abuela que no escucha nada Y ahora dice que ella no quiere dormir ahí arriba A ver, nosotras tenemos miedo a vos, no vos a nosotros Mirá, le hace mimos Ay, qué asco me da ¿Saben qué es una quilombrera? Obvio, que todo el tiempo flasheara con su mentirosa Falso Me da risa porque la santita, ¿viste? Cuenta, ay, porque yo me disfranzo Ay, porque yo Esa es la santita, o sea, si sos santita para una cosa, santita para todo ¿Viste que a ella siempre le dan bombacha ancha? Si me llevo a quedar, la próxima votamos a la mosquita Es una muerte y el novio es un muerto, pero Sí me gustaría O que quede en placa Para que sepa que conmigo no se mete, ¿entendés? No lo soporto No puedo ni siquiera escuchar la voz, boludo Ay, no, yo, no ¿Listo, quedamos así y vamos por Uruguay? Esta vez, un salón, no quiero verte hablando con las populares Tenemos tanto para hacer, mirá Tantas cosas, ¿entendés? Tantas maldades Se puede hacer tanto Y está el ex de la... ¿El ex? El novio vino a pelear acá Bizarro, bizarro Cero respeto El novio vino a pelear acá Y ella automáticamente al otro día Ya se fue a dormir a la habitación con el ex Cuando antes, cuando él no estaba, no dormía ahí Falta que se la c*** ahí nada más Lo que tiene Alan Es que tipo, no sabe captar una indirecta Un concepto, no sé Parece hueco ya, boludo Se quiso hacer la estratega con Pablo No, no, porque yo ya arreglé con Pablo Que acá me van a avisar otros que van a votar Y él allá, qué sé yo Cualquiera Mentira Pero cualquiera no sabe ni dónde está parado Es un desastre Pero si además inventaría y fuese inteligente Lo aplaudo, ¿entendés? Exacto Pero me parece un gil Ese grupo, ¿sabés por qué se forma? Porque son todos iguales Son todos cobardes Hipócritas, ¿entendés? Falso Me encanta esto Te lima el coco Ay, qué lindo La casa sola para nosotros Como en la final, mi amor